La Fundación Casa Poesía realizará la edición número 17 del Festival Internacional de Poesía de Costa Rica. Este año será del 4 al 12 de noviembre y como todos los años se tomará en cuenta a la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón. Precisamente este cantón es una de las 16 sedes que tendrán, por lo que se espera la visita de dos poetas internacionales. Del 4 al 12 de noviembre tendremos el Festival Internacional de Poesía. Esta es una de las tareas que realiza la asociación porque tenemos la dicha de que nos escogen como sed. Entre muchos lugares somos uno de ellos escogidos y esperamos aquí en Pérez Celedón que siempre nos mandan uno o dos poetas extranjeros a los que se les edita un libro por parte de Casa Poesía. Asistirán unos 15 poetas de diferentes partes del mundo como Colombia, Cuba, Canadá, México, Guatemala, Egipto, Reino Unido, Chile, Italia y Argentina. De esos participantes aún están pendientes quienes visitarán el cantón. ¿Y qué son? Estos libros, esta serie de libros son de poesía contemporánea. Una dicha poder es tener estos libros en mano porque es algo mundial, la poesía contemporánea mundial. Cuando los poetas vienen, nos llevamos a instituciones de secundaria o de primaria. Y también con los poetas extranjeros que vengan, hacemos talleres literarios y también nos llevamos a un lugar turístico bonito para alegrarles y que conozcan algo de Costa Rica. Este va a ser el 17º Festival Internacional de Poesía de Costa Rica. Ya la Asociación de Escritores está preparándose para recibir a estos poetas. ¡Gracias! ¡Gracias!